¿Qué es lo que se puede hacer en el mercado técnico y comunicación? ¿Qué es lo que se puede hacer en el mercado técnico y comunicación? Yo tengo una situación de ganar, ganar y ganar. Gana la comunidad, gana la institución y gana la misma empresa. Yo aliento a las empresas, a las agencias, a los medios de comunicación a considerar esta estrategia en sus acciones de responsabilidad social empresarial porque creo que sí puede traer distintos beneficios de mucho índole. ¡Gracias!